El salón de plenos del Congreso de Michoacán es un polvorín, señala líder sindical. Alumnos del CONALEP expondrán muestra gastronómica en Casa Michoacán. En Uruapan, el Consejo de Desarrollo Municipal prioriza 11 acciones. Lanzan programa estatal para fomentar separación de residuos y latiras. Ya no es basura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos a través de Urbis TV Noticias en este martes 7 de junio del año 2022. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias en el Congreso del Estado de Michoacán, de Ocampo, por supuesto. Hoy se concluyó una firma que avala la Comisión de Seguridad e Higiene, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ahí para beneficio de los trabajadores, por supuesto, y también de los propios diputados. Pero se dijo que el salón de sesiones de la 75ª legislatura es un polvorín. Hacen falta muchas cosas. Aquí los detalles. Luego de varios años y del paso de al menos tres legislaturas este mediodía, diputados al Congreso de Michoacán y trabajadores al servicio del Poder Legislativo firmaron el acuerdo para instalar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que, dicho sea de paso, tendrá un gran aporte que beneficiará no solo a los trabajadores, sino a los propios diputados. Fue en el salón de recepciones del propio Congreso, donde ante la presencia de los legisladores Adrián Hernández Íñigue, Roberto Reyes Cosari, Rocío Beamonte, Margarita López Pérez, entre otros, el líder del Estasple, Rogelio Andrade Vargas, señaló que hoy en día hay mucho por hacer desde la vigilancia misma de la casona que se encuentra en mal estado, como el pago a los trabajadores por las pruebas COVID que se encuentran pactadas en las condiciones generales de trabajo y que han exigido los propios funcionarios del Congreso a sus trabajadores. El líder sindical señaló que hoy, con el acuerdo para fortalecer esta comisión, que es a la par una conquista y no una canonjía, se debe ver porque en el Congreso, en todas sus instalaciones, existen elementos que brinden seguridad, extinguidores, rutas de evacuación, agua potable, capacitación para atender emergencias, entre muchos otros temas, y dio el puntillazo. El salón de plenos es un polvorín. Hemos detectado que faltan extintores, el salón de exenciones es un polvorín, si sucede alguna contingencia que esperemos no, no hay extintores, los hidrantes, las mangueras están deterioradas, entonces por protección de los trabajadores y de los propios diputados, tendríamos que, como comisión, hacer una inspección muy puntual para hacer la propuesta ante las autoridades competentes para que se invierta en la seguridad de los trabajadores. Fue la presidenta del Congreso, Adriana Hernández Zíñiguez, quien coincidió con el líder sindical para generar una sinergia entre ambas partes, visualizar riesgos y atender de manera inmediata. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Bueno, también le comento que alumnos del CONALEP Michoacán expondrán una muestra gastronómica y también turística en lo que era casa de gobierno allá en Casa Michoacán hoy en día. Escuchemos al director general. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, plantel Morelia 1, realizará la muestra gastronómica Michoacán y nuestras raíces este próximo domingo 12 de junio en Casa Michoacán. Osvaldo Ruiz Ramírez, director general del CONALEP Michoacán, destacó que se contará con la participación de 115 alumnos del sexto semestre de las carreras de alimentos y bebidas que darán una degustación de comida tradicional de las siete regiones del Estado, es decir, a Patzingán, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Morelia, Ciudad Hidalgo, Uruapan y Zamora, y de la carrera de hospitalidad turística que se encargará de los recorridos por la Casa Michoacán. Para nosotros representa justamente ese vínculo, esa posibilidad donde nuestros jóvenes exploren la cocina michoacana, donde puedan, en situ, como se dice, en situ, demostrar sus capacidades, habilidades y competencias que durante la carrera tuvieron a bien desarrollar. El acto inaugural será en punto de las 11.30 horas en el jardín principal de Casa Michoacán. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Bueno, también le informo que en Uruapan el Consejo de Desarrollo Municipal ha priorizado la ejecución de más de 10 obras, o 11 para ser exactos, y pues le dedica a más de 12 millones de pesos, así lo dijo el alcalde Nacho Campos. En Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal de Uruapan, y que preside el alcalde Ignacio Campos Sequiwa, se priorizaron 11 obras, con un presupuesto de 12 millones 800 mil pesos del 2022. Con estas acciones se beneficiará a un amplio número de colonias de la Perla del Cupaticcio, así como habitantes de la comunidad de San Lorenzo. Se trata de la construcción del alumbrado público con paneles solares en el Boulevard Industrial. Estos trabajos se realizarán en dos etapas. Además, en la misma vialidad se ejecutará la pavimentación con concreto hidráulico en la lateral sur, Colonia El Colorín. Con pavimento hidráulico se avaló la construcción de un tramo de la calle Río Lerma en la colonia La Ciénega, la pavimentación con concreto hidráulico de un segundo segmento en la calle Pino, en el asentamiento El Freno, la modernización de la avenida Constitución en la colonia Ejidal Lázaro Cárdenas, además de la rehabilitación de nueve aulas en la Escuela Juan de la Barrera, instalación de drenaje en la calle Miguel Hidalgo, en la localidad de San Lorenzo, entre otras obras. En su mensaje, Nacho Campos recomendó a la ciudadanía cumplir con el pago del predial, argumentando que es la principal vía que tiene el municipio para obtener fondos y cubrir las necesidades de la población. Buscamos, dijo, la estrategia adecuada para dar mejores resultados a Uruapan. Hay muchos temas todavía pendientes, pero lo mencionaba hace un momento que las primeras reuniones que tuvimos con este consejo, pues había muchos reclamos en el tema del servicio, del alumbrado público, de recolección, de muchos de los servicios públicos que se dan, y pues ustedes son testigos hoy de que la gente ha reconocido un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer. Estamos todavía con la misma intención de seguir avanzando en este proyecto de transformación de nuestro municipio, y no es festejando, sino trabajando, como tenemos que seguir dando resultados a las y los ciudadanos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Si la tiras ya no es basura, es un nuevo programa que lanza el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo y que busca generar conciencia de entre todas aquellas personas que evidentemente tiran la basura y que no tienen esa cultura del reciclaje. Aquí la información. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lanzó el programa Si la separas ya no es basura, a través del cual se busca generar conciencia en la población sobre la separación de residuos. Una política que, dijo, ha sido letra muerta en Michoacán. Durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que el mundo se encuentra al límite de la supervivencia, por lo que es urgente la implementación de políticas públicas para contrarrestar el deterioro ambiental. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo firmó un convenio de colaboración con 39 municipios a fin de construir una agenda ambiental. Lograr el éxito de estas acciones requiere, así como otros temas, cambios culturales profundos que nos hagan modificar nuestras relaciones de producción y consumo basados en modelos más sostenibles y sustentables. Por lo que representa Michoacán con la riqueza natural y para que México siga siendo una de las 12 naciones megadiversas del mundo, la agenda ambiental es tema prioritario. Por su parte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, indicó que serán 50 los municipios que firmarán en próximos días. Resaltó que diariamente se generan en el Estado 4.480 toneladas de basura, siendo uno de los retos más grandes de los gobiernos aunado al calentamiento global. En los convenios que hoy se firman, acordamos los municipios y el gobierno del Estado coordinar esfuerzos en materia ambiental, lo que aunado a una estrecha colaboración con el nivel federal, esperamos que nos permita sumar recursos y alinear políticas. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Bueno, y en Cuernavaca, Morelos, el alcalde José Luis Uriostegui y acompañantes, entre 10 y 15 acompañantes, estaban inaugurando un puente colgante en una zona de campismo y ¿qué cree usted? Que el puente se cayó. Estas son las imágenes y con estas imágenes nos vamos, nos despedimos por hoy. Así son las obras que se ejecutan en muchas partes del territorio mexicano. Aquí en Morelia, en la capital, ya lo sabe usted, tenemos las dos obras que se han tardado mil años. Los distribuidores viales de la salida a Mil Cumbres y el distribuidor vial de la salida a Salamanca. Ojalá que para este año estén concluidos. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.